¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a este nuevo cuento. Blancanieves y los Siete Enanos En un lugar muy, muy lejano vivía una hermosa princesa que se llamaba Blancanieves. Vivía en un castillo con su madrastra, una mujer muy mala y vanidosa, que lo único que quería era ser la mujer más hermosa del reino. Todos los días le preguntaba a su espejo mágico, ¿Quién es la más bella del reino? A lo que el espejo respondía, Tú eres la más hermosa de todas las mujeres, reina mía. El tiempo fue pasando hasta que un día el espejo mágico le contestó, La más bella del reino es Blancanieves. La reina, llena de furia y de rabia, ordenó a un cazador que llevase a Blancanieves al bosque y que la matara. Como prueba, traería su corazón en un cofre. ¡Wow! ¡Sí que era mala! El cazador llevó a Blancanieves al bosque, pero cuando llegaron sintió mucha lástima por ella y le aconsejó que se marchara muy lejos del castillo. El cazador le llevó a la malvada reina en el cofre el corazón de un jabalí. Blancanieves, imagina, al verse sola sintió mucho miedo porque tuvo que pasar la noche andando por la oscuridad del bosque. Al amanecer descubrió una preciosa casita. Sin pensarlo dos veces, entró. Los muebles y objetos de la casita eran pequeñísimos. Habían siete platitos en la mesa, siete vasitos y siete camitas en la alcoba. Donde, por cierto, Blancanieves, después de juntarlas todas, se acostó, quedándose profundamente dormida. Al atardecer, llegaron los dueños de la casa. Eran siete enanitos que trabajaban en unas minas. Se quedaron sorprendidos al descubrir a Blancanieves durmiendo. Ella les contó toda su triste historia y los enanitos la abrazaron y le dijeron que se podía quedar. Blancanieves aceptó y se quedó a vivir con ellos. Eran muy felices. Pero, mientras tanto, en el castillo, la reina se puso otra vez muy furiosa al descubrir a través de su espejo mágico que Blancanieves todavía vivía. Y aún más al saber que Blancanieves seguía siendo la más bella del reino. Furiosa y vengativa, la cruel madrastra preparó una manzana envenenada. Se disfrazó de una inocente viejecita y partió hacia la casita del bosque. Cuando Blancanieves estaba sola, la malvada se acercó y, haciéndose pasar por una buena persona, le dijo, Hola, cariño. Eres una niña muy bella. Te regalo esta manzana. Blancanieves, al dar el primer bocado, cayó desmayada para felicidad de la reina malvada. En la tarde, cuando los enanitos volvieron del trabajo, encontraron a Blancanieves tendida en el suelo. Pálida y quieta, creyeron que estaba muerta. Triste, los enanitos construyeron una urna de cristal para que todos los animalitos del bosque pudiesen despedirse de Blancanieves. Unos días después, apareció por ahí un príncipe a los lomos de un caballo. Al ver a Blancanieves, quedó sorprendido de su belleza. Al despedirse besándola en la mejilla, Blancanieves volvió a la vida. Pues el beso del amor que le había dado el príncipe rompió el hechizo de la malvada reina. Blancanieves se casó con el príncipe y, por supuesto, expulsaron a la cruel reina del palacio. Desde entonces, todos vivieron felices y colorín colorado, este cuento ha terminado.